...en Palermo Polvo, y con este esquema de federalismo, de institución, igualitario, de acceso para todos, empezamos un fomento muy fuerte en el interior del país, con este espíritu federal que tiene, y lleva adelante el ministro. En ese sentido, abrimos los poros, abrimos los canales de televisión públicos, que estaban prácticamente abandonados, no recuerdo ahí, lo cruzamos con Bazán, que la Pacho tenía, no sé si hay alguna formosa, pero tiene que hablar en la Pacho, una hermosa estructura donde tenía una cámara de televisión HD adentro, entonces fuimos poniendo en el equipamiento, fueron naciendo canales nuevos en todo el interior, recientemente entregamos los equipamientos para los canales universitarios, las 18 universidades nacionales que trabajan en material audiovisual para tener sus equipamientos para producir contenidos, entonces eso era una deuda pendiente que tenía el Estado, y creo que la estamos completando, que es darle en los materiales, en los mensajes, elementos y los recursos necesarios a los jóvenes, especialmente para que puedan incluir ese espíritu creativo que se ve en los contenidos que actualmente tenemos, y que puedan crear y expandir, especialmente el mensaje. Entonces estamos haciendo mucho hincapié ahora, al principio nos enfocamos en los recursos, que la gente tenga los recursos. Hoy creemos tres años de acuerdo, es un momento de reflexionar los mensajes, y más la militancia política en este contexto, de qué es lo que se quiere contar, y creo que ahí si hay una guerra cultural muy fuerte, armar un discurso en forma entretenida, televisiva y demás, que pueda llegar del mensaje de los que militamos todos los días a la pantalla de la gente, para que se vaya sumando y usar esta herramienta hermosa como es la televisión, y la producción audiovisual para contar esta política que estamos haciendo, y que muchos creen, otros des creen, pero estamos, tú no me lo hemos dicho, que es la pantalla y los medios digitales, porque también estamos con Argentina conectada con una infraestructura tremenda de fibra óptica, con ARSAT al frente, llevando adelante esa tecnología para poner la disposición de toda la gente, estamos con igualdad cultural, dándole acceso a todos los artistas, no solo a los desarrolladores audiovisuales, sino a los artistas de la música, del arte plástica, entonces en eso se armó una gran plataforma que le llamamos nosotros, que es integración digital, donde abrimos el camino a la convergencia, por eso hacemos mucho hincapié en estas actividades con Lurre que venimos desarrollando, y especialmente en esto, en la formación, en el desarrollo, con los recursos al alcance de la gente, especialmente los jóvenes, para que puedan contar todos estos mensajes que necesita la sociedad de hoy para llevar adelante este modelo. Por eso es simplemente saludarlos, yo voy a hacer una charla después del Ministro de Vido, que van a abrir ahora el encuentro, no voy a poder estar, pero va a estar en la web del equipo, otro compañero, que les va a dar un pantallazo general del estado de situación de las políticas de integración digital, veanla con el corazón abierto porque son muy motivadoras y para ustedes que están en esto de la producción audiovisual van a ver que hoy están todas las condiciones, nada, tecnológicas, presupuestarias, de recursos humanos, de recursos financieros, para que lo que hagan se transmita en la mayor cantidad de plataformas posibles. Una de esas es CDA, no sé si todos la conocen, ahí tienen ya 900 horas de contenido audiovisual que pueden disfrutar, que son todas las producciones que se vienen haciendo. El Banco de Contenido ya distribuyó 5.000 horas en todos los canales públicos del país y ahora se sumaron también los canales privados porque se dieron cuenta que el material era muy bueno y los mismos canales están pidiendo recursos digitales y audiovisual porque es imposible llenar las pantallas de televisión y el Banco se sustentó como el pilar de la ley de medios en esto de cumplir con la cuota nacional de producción. Por eso es muy importante que se falten en estas políticas y que la abracen y la lleven adelante en el territorio. Especialmente insisto en contar estos mensajes que vienen militando todos los días, que esta gente que lo vea transforme un poquito el corazón para que apruebe este modelo y lo siga llevando. Gracias.